Aficionados, se viven en la intensidad del futbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pachuca en contra de las Chivas del Guadalajara Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Pachuca Amigos, que yense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, el partido entre Pachuca y Chivas no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde verlo gratis y totalmente en vivo Y también por internet, quédense hasta el final de este video Y bueno amigos, el equipo de Pachuca buscará aprovechar su localía cuando reciben cancha del Estadio Hidalgo a las Chivas Así es amigos, por un lado tenemos a los locales, los Tuzos, llegan bastante motivados a este compromiso Y es que vienen de golear 5 a 1 al equipo del Atlético de San Luis Amigos, como recordaremos, el Pachuca quedó como octavo en la tabla general, pasando directamente al repechaje Ahora frente a las Chivas, buscarán los cuartos de final Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas alcanzaron la novena posición en la tabla general con 23 puntos Y la jornada pasada, empataron a cero frente a los Tigres Ahora amigos, las Chivas llegan bastante motivadas Y es que llevan más de 4 partidos sin perder Y ahora buscarán aprovechar esta buena racha Para ganar este partido y calificarse a los cuartos de final Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Pachuca Podrás irlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También podrás verlo gratis y totalmente en vivo aquí en Youtube En un canal llamado Marca Claro Aquí abajo en la descripción Les dejo el enlace directo con el link Para que ustedes le den click y los lleve directamente al partido Y pueden disfrutarlo gratis y totalmente en vivo O bien pueden buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video